De regreso a Viva la Tarde. Durante toda mi carrera he tenido la bendición de trabajar con grandes talentos. Y en mi cita de hoy tengo un encuentro muy especial con una de mis primeras compañeras en la pantalla chica. No podrás creer de quién se trata. Ahí está. En la vida hay encuentros que no se planifican. Cuando comencé mi carrera como actriz jamás pensé que uno de los primeros trabajos que realizaría sería en el programa infantil Un Rayo de Sol. En el que tuve la oportunidad de conocer a esta animadora y actriz de origen cubano cuyo talento le ha valido el reconocimiento de la audiencia boricua. Un Rayo de Sol Me trajo tu amor ¡Qué recuerdos! De mis primeras cosas en televisión yo creo que fue Rayito de Sol. Sí. Se hacía para la televisión pero también los domingos teníamos... Hacíamos teatro. Teatro porque yo no sé si la gente lo sabe o lo recuerda. En Guapa el estudio grande era un cine. Era un cine. El domingo era... Y los domingos hacíamos funciones para los niños. Y se llenaba. Se llenaba. Cantábamos, bailábamos. Hacíamos guapas. Los muñecos. Tú no estuviste... Fue una escuela. Fue una escuela. Sí, fue una escuela. Vamos a remontarnos a... A la Cari nace en Cuba. ¿En qué sitio de Cuba? Nace en Cuba. En La Habana. En Cuba ya tú tenías carrera como actriz. Sí, yo me fui bien jovencita pero yo estudié un arte dramático. Y de ahí pues los directores eran productores, eran escritores, eran todos de televisión a uno en ese momento. Entonces utilizaba mucho la gente que estaba estudiando para televisión. Y de ahí pues entonces yo hice teatro y hice televisión. Ok, ¿y te fuiste a Nueva York? Sí, fui para New Jersey y después empecé a hacer teatro en Nueva York. Teatro... Y te fue muy bien en Nueva York porque trabajaste muchísimo. Sí, perfecto. Hice una película. El Popper en Nueva York fue un éxito. Y ahí tuviste un personaje que pegó muchísimo. Que pegó muchísimo. ¿En la película? En el programa de televisión semanal. ¿Y te quedaste con ese personaje? Y se quedó con ese personaje. Aquí lo hice. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué te vienes de Nueva York a Puerto Rico? Aquí estaba toda la gente que ya yo conocía de Cuba. De producción, de dirección. Entonces empecé hasta que yo dije me quedo. Eres puertorriqueña porque llevas aquí toda la vida. Aquí me muero. Cuando llegas a Puerto Rico lo primero que haces es rayito de sol. Lo primero que se hace. Pero después de eso haces bastantes programas de niños también. No, ya después se hizo. Ya yo empiezo ya con La Hora de la Aventura. Sí, que eso fue también otro palo. Que eso fue por muchísimos años. Y otro programa que había más de superhéroes que era los domingos, los sábados por la mañana. Ya después de La Hora de la Aventura llega Bill Pérez, productor del noticiero. Eso te iba a decir, tú te conviertes, empiezas a hacer periodismo. Es un periodismo diferente y que marcó, porque fuiste la primera, si no me equivoco. En hacer reportajes especiales. En esos especiales está una operación de corazón abierto. De corazón abierto. Transplante de riñones. Riñones, la cárcel de mujeres. Hago muchísimos reportajes de interés humano que se hicieron en esa época. Que no se acostumbraba. Fuiste pionera en eso, ¿verdad? Yo fui pionera en eso. Los estudios de grabación de Puerto Rico compiten con los de cualquier país del mundo. En un reportaje especial, Giorgio Rodríguez en las cámaras y Kari Oliver. Y entonces pues ya después también hago los programas cómicos. Trabajate con Guillermo de Cumpo, que una otra vez... Una otra vez, tú eras de las tres muchachas. Yo empecé a protagonizar con Lidia Mujeres y con Sonia Noemí González. Sonia Noemí. Muchacha, tú también trabajabas en Soltero y Sin Compromiso a veces. A veces, a veces sí. Ok. Pero ya después empieza Elín. Y Elín entonces empieza con Charitín. Empezamos, yo trabajaba con Charitín casi todas las semanas. Mi pueblito, que fue otro programa de Elín. Mi pueblito. Y entonces empiezo a protagonizar una de las protagonistas, Los Suegros. Hice mucho show de mediodía con Pucho Fernández. Ah, sí. Sí, con Pucho. Aquello era el chisme beauty. Pero tú has hecho de todo. Tú has hecho de actriz. Sí, sí, sí. Animadora. Animadora. Porque tú has hecho de animadora. Sí, sí. Hice programas de viaje. Ah, también. Sí. Viaje con Cario Oliver. También en Guapa hice programas de salud. Yo me recuerdo un día que fuimos al Hospital del Niño. Eso nunca se me olvida. No sé si te acuerdas. Entonces salimos del programa y fuimos a hacerle una presentación, un show al Hospital del Niño. Y nosotras empezamos a llorar. Sí. Porque vimos a aquellos niños con tantas necesidades, aunque estaban bien, estaban bien cuidados y todo. Sí, pero de repente... Pero eran niñitos chiquititos que estaban abandonados. Esa fue mi primera visita. Pues a mí ese día nunca se me olvida. Pues Cari, para mí ha sido un placer recordar. Para mí también. Recordar momentos divinos, momentos que, bueno... Mucho cariño, mucho amor. Nos divertimos mucho. Pero vamos a brindar por la vida. Pero bueno que sí, me alegro mucho. Encantado, un placer siempre. Poder hablar con el público. Que se te recuerda, que se te recuerda, créeme. Que no me he muerto. Me voy a seguir dando y dando y dando. Y si hay algún guisito por ahí, pues que me avise cualquiera. Gracias, Cari, por una tarde maravillosa, increíble, llena de gratos recuerdos que siempre atesoraré en mi corazón. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con más del Líder de las Tardes. ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde!